Familia Hispana hemos regresado, Shawn Michaels buscando la clasificación de su jefe para la cámara de la eliminación Carrusel, y de Carrusel a figura 4, en el centro del ring Trata de cambiar, gira la llave, arma puente, también Michaels, y ahora tiene que soltar la llave Bueno ya lo dije, si Michaels no logra triunfar, no solamente terminará despedido, sino que probará que no tiene con qué vencer a Cena El árbitro muy de cerca, JBL, preocupado, no quiere sudarse, y lo que JBL no tenga con qué hacerlo, pero si tiene un empleado pagándole que trabaje para él La necesidad lo obliga a servirle a un ser detestable como lo es JBL, dicho por el propio Shawn Michaels Quien pensó que anoche iba a zafarse de ese contrato y que JBL iba a pagar todo el dinero Eso es normal, cuando la gente simplemente no quiere a sus jefes y son malagradecidos, pues hablan mal y dicen cosas feas Ahora abrieta el candado, al rrrrrrrr, hace la luna La fuerza de tu campeón del mundo en estos momentos haciendo efecto, mientras que una bandera ya hispana ¡Eh, familia! Viene, fuertes golpes Trata de escapar, se lo logra Michaels también ha dolorido, le ha dado durísimo Como Cena, viene Y aquí está, gigantesca, catapulta Bueno, JBL, vas a tener que tomar otras medidas Porque si este combate era quien te aseguraba la clasificación Lo veo feo para la foto Una cosa sabemos, el hombre espectáculo, Shawn Michaels se crece, se alimenta en estos momentos El propio Cena lo convenzó Él es visto en WrestleMania Michaels tirado contra el esquinero Bueno, si la historia no me falla En un WrestleMania justamente quedó corto Shawn Michaels ante Cena Cuando estaba supuestamente a punto de ganar Y si nada, lo dejó en el gol Así que Huguito, me parece que va a tener que casarse mucho más de lo que está haciendo en estos momentos Viene, Cena dispara a Shawn Michaels Loquea, fuerte la patada Qué reflejo, machetazo al pecho de Michaels El heartbreak kick Ahí está el chico, rompe corazones Se le pide a Cena Cambia la dirección Viene el corteito Marcelito Bueno, se pone rápidamente de pie También lo hace el campeón Que me cuesta hasta decirlo, Hugo En el levanta Sigue eléctrica frontal Le duele está el pelo a Cena A comer lona Viene, lo levanta Concha lona Regió Quedan tres semanas para No Way Out Y durante estas tres semanas sabremos Quienes serán las seis superestrellas que traerán a la cámara de la eliminación Pero J.B. tiene que estar aquí en este gol Y lo digo yo Viene Intenta interceptar a Michaels Lo recibe con teclada Insiste Cena Golpe del antebrazo Completamente legal Cambia de parecer Entra Michaels Tranquita Buena derribada Zancadilla Viene Intenta La presión al tobillo Rechaza a Michael Para ataque Falla a Michael Viene Está clara Estilo fútbol americano Y en la segunda Como así Está crecido Como saben que le van a estrenar el trailer aquí en este programa Raw Además se siente el doble del frío Lo levanta Y lo Y dedicado para Marcelito El guapo Rodríguez Hugo No me hagas decir groserías Por favor Que lo agradezco Que ustedes lo escuchan Para el universo de la WWE A tu abuela le gustaría más que se le den caranzados Gracias De nada Ahí está la sonrisa Tantos alajales Mete 30 Aquí inscribenla Mano arriba Y esto se llama Amigas No me puedes ver Lo vieron Lo vieron Lo sorprende Cártelo cruzado Cártelo cruzado con media palanca Por perder tanto tiempo Por estar payaseando Por estar tratándose de lucir Miren como le tiene Mírala completamente la nuca El cuello Presiona con el cabelo cruzado La acción al ras de la lona Si sabe lo que le conviene Si sabe lo que le conviene Va a tener que rendirse Es la primera vez que veo que Sina Es sorprendido en esa maniobra De qué manera Creo que perdió mucho tiempo Y esa risa Estaba poniendo Segurándose de que lo tenía todo listo Uy Coronado para la victoria Bien hecho Le salió el tiro por la culata Aprieta Michaels Dos grandes favoritos del público Están aquí Por un lado los de Sina Por otro los de Shawn Michaels Y el odioso de JBL Esperando que Michaels Derrote a JBL Para que él O mejor dicho a Sina Para que JBL Clasifique Para la cámara de eliminación El árbitro creo que le está diciendo a Sina Sina, Sina, Sina Bajamos de la respiración Está poniendo morado Miren, miren Está tratando de desaparecer Como que no lo levantó Lo levantó Lo ha cargado Para un FU Intenta el FU Dos corazos Se agarra de las puertas Ahí está la presión Tercer corazón Michaels escapa momentáneamente Trampita la pierna La derribada Intenta la media cruceta Lo lo haga Y ahí está S-T-F-U JBL JBL Recuerda que Hace una semana ¿Te acuerdas? Una recostadita de la cuerda Podría ayudar Altro Altro Déjale que se recueste Presiona Presiona Lo acciona El rojo vivo Ahí está Va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a ser reírte Michaels Dice que no Michaels dice que no Es increíble Lo que Michaels está haciendo Oye Alvin no se dio cuenta Ahí está Alejandro A JBL de la acción La mano cerca Tan cerca Y tan lejos Pensar que de esa mano Depende De ese sujeto La comida De sus hijos Y de su esposa ¿Cómo no iba a llegar? Tenía que llegar Wow El árbitro dice Mike Y ahora no se rindió Michaels La pregunta Es ¿Le quedan algo En el tanque A Michaels? Exactamente Era mi comentario Yo creo Que Shawn Michaels Estaba demasiado Gastado ya En estos momentos Y aunque quisiera Que ganara Creo que no le queda Suficiente a Gasolina Usando tus propios términos El hombre más joven El guerrero Que es el campeón del mundo Con todo el respeto Que le tiene a Shawn Michaels Este es un momento De hombre a hombre Michaels en problemas Adolorido Se acabó No Interterranita Se queda a Sina El toque de espalos Rechaza a Sina Sí, sabía que no iba a ser suficiente Para Sina Está todavía demasiado entero En este combate ¡Ay, mamá! Michaels Dispara O Sina contra el esquinero Viene con todo Y eso duele Y quema Y además Para la tos Expectorante Michaels Con Sina La lucha Que si gana Michaels Hace que clasifique Para la cámara de vibración A JBL ¡Y lo mortal! No tiene más nada No tiene más nada Un disparo Un lazo De retracto de lo dicho El alumno de José Lotario Demostrando por qué Es el hombre espectáculo El Showstopper Definitivamente Aunque Sina sea el campeón En estos momentos La sapiencia Y el tiempo En este negocio Le da a Shawn Michaels Algo que muy pocos tienen Ese conocimiento La marramucia La mayullería Mira Marcelo Si se habla De lo que es WrestleMania Y el legado Tenemos aquí Dos escuelas diferentes Pero algo en común A ambos Los une El deseo De darle al público Especialmente En cada presentación Y eventos Magnos Como WrestleMania Una noche Para los inmortales Yo no dudo que aquí En Cleveland Y en todo el universo De la WWE Shawn Michaels Quiera lucirse Pero yo nunca puedo Creer Que pueda sacarse De la mente Que tiene que ganar dinero Fuerte contra Lona Dolorito también Domina Sina Shawn Michaels Y mientras antes Trabajaba por el oro De la WWE Ahora tiene que trabajar Por otra cosa de oro El que paga la comida Patealo Le dice Patealo Saca de la música La quijada ¿Qué haces? Dice a Michael Lo voy a hacer A mi modo Patealo ¿Qué haces? Yo quiero ir a WrestleMania Está metiendo A Michael Hey cuidado Cuidado Y en medio En este lío Perdió el balance No, no, no Sina empujó a JBL Para que empujara a Michael Ningún balance Y en eso Lo tiene Y en esto SuperFU En el centro de la línea Cuenta 3, 3, 3 Y muere Por el sueño De JBL Aquí está Su ganador Yo no lo voy a decir ¿Por qué te contesta Tanto señor Usted Sabinovich? ¿Por qué? Sabiendo que en estos momentos Y eso Michael Puede perder su trabajo Una de las cosas Que he previsto En mi conferencia Es que lo que siembra Cosechas Y JBL con el dinero Quiere comprar al mundo Pero es un hombre Malo de corazón Y es lo que ha sembrado Se ha hecho justicia No va a JBL A clasificar Para la Cámara de Eliminación Vamos con la repetición Dímelo Marcelito Gracias compadre Con mucho gusto Vean como Sina usa JBL Para empujar a John Michaels Y después Finalmente le conecta El FU SuperFU Le pone el número A su casa El 1, 2, 3, 3, 3 Llegó Y yo me pregunto Dentro de toda malicia Y si esto fue Compabulado de parte De John Michaels Para que pasara De esta manera Y en su mente Machiavélica Rápidamente pensó Para que este Fue el resultado Del combate Yo no creo Nada Si no se hubiera metido JBL con Michael Le estaba ordenando Él es el que manda Él es el que le paga Pero el que lucha Es Michael Se metió Le quitó La concentración Le quitó Un momento Que es oro En el reino Le estaba dando Demasiado tiempo Así No se le puede dar Tiempo en el cuadrilátero Porque quería ir así Arriba Que lo cubriera O rápidamente le diera La patada Que JBL estaba pidiendo Me preocupa El hecho De que Michael Todavía no se ha Incorporado después De ser víctima No solamente Del cruel Duro combate Que le tuvo Sino del SuperFU Preocúpate cuando lo despiden Que te venga a pedir Dinero prestado Veamos lo que aconteció En el pasado Programa de RON